Así es como lucen algunos de los campesinos que custodian sus haciendas y sus reces. Y es que luego de que el gobierno les concediera el permiso para portar armas dentro de sus predios, la situación a nivel de seguridad ha cambiado radicalmente. Se robaban, se subían a las casas, dejaban amarrados a los trabajadores. Para Gastón, un ganadero que se ha dedicado a las labores del campo toda su vida, asegura que no solamente es el hecho de estar armados, lo que les ha dado seguridad más estable. Acota que ahora existe una unión entre los propios campesinos a la hora de enfrentar a la delincuencia. Realizamos operativos en toda la zona, con diferentes asociaciones, para darle seguridad. En el caso del presidente de la Asociación de Ganaderos de Balsar, pide no solamente el apoyo de la policía a la hora de combatir a las bandas de cuatreros, que aún causan temor en el campo. La policía trabaja, pero no puede hacer más allá. Necesita más colaboración, ya le digo. Estiman que el hecho de portar armas dentro de sus haciendas no es suficiente. Aunque los permisos, les digo, nos los han dado para la jurisdicción a que pertenecemos, que no debía ser así, porque hay momentos dados que nosotros, de aquí yo me movilizo a Quevedo, a cobrar muchas veces de ganado que uno ha vendido, o a Guayaquil, y uno no puede llevar el arma para allá. Así es como, de una u otra forma, todos en general, buscan que los índices delincuenciales disminuyen. Todo para proteger sus bienes y las vidas de sus seres queridos. Julio César Saona, 24 Horas.